Damas y caballeros, una nueva partida de este ajedrez a nivel divino entre piezas blancas, alfacero versus piezas negras, Stockfish en un duelo de titanes en este match del año 2018 en el mes de enero, el segundo entre ambos. Caballo F3 por parte de alfacero, Stockfish, caballo F6, C4 y C5 y por transposición estamos en una apertura inglesa variante simétrica. Caballo C3, E6, G3, Dama B6. Esta es una jugada que me cuesta entender, quizás tiene la intención de no dejar tan fácil realizar un D4 al jugador de blancas. Acá lo más habitual, sin embargo, en lugar de Dama B6 es jugar caballo C6 disputando el centro, o bien la jugada B6 a fin de fianquetar el alfil por B7 y pelear la gran diagonal con el futuro alfil G2 de las blancas. Dama B6 se jugó en la partida y ahora D3, aunque creo que la jugada que la jugada D4 también era posible y en caso de CxD4 entonces caballo por D4 y tras caballo C6, E3 y el blanco estaría sólido. Sin embargo, alfa 0 se decanta por D3, D5, alfil G2, alfil E7, CxD5, ExD5, E4 tensión central y ahora D4. Impreciso hubiera sido jugar D4 porque tras D4 vemos que las blancas contarían con ventaja posicional y la posibilidad de marcar diferencias con una ventaja espacial de este tipo. Además, siempre podría venir un avance E5 y se activaría la diagonal para el alfil de G2. Entonces, jugada correcta este D4, caballo D5, caballo por D5, E por D5, enroque, enroque, alfil G4 desarrollando así pies al jugador de negras, H3 cuestionando este alfil y Stockfish decide jugar alfil por F3 y parece ser la mejor elección. Sucede que si no se capturaba el caballo blanco, se ganaba más espacio e igualmente podría acabar con la pareja de alfiles, alfa 0, a través de, por ejemplo, un alfil H5, G4 y tras alfil G6, caballo E5 y las blancas estarían ligeramente mejor. Entonces, alfil por F3 por parte del jugador de negras, dama por F3, caballo A6 y H4. Como siempre, alfa 0 jugando de manera agresiva. Su idea es avanzar hacia el enroque enemigo. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué pasaba con D6? Es decir, una jugada pensando en complicar la vida a las negras, sobre todo por el toque al punto B7. Aquí en todo caso, el jugador del segundo bando, el jugador de negras simplemente continuaría con alfil por D6 y tras dama por B7 se respondería con un torre a B8 y las negras se activarían fuertemente golpeando en la columna B. Es por esto que alfa 0 decide no jugar D6, sino más bien H4. Continúa el jugador de negras con alfil D6 y ahora H5 y en este momento Stockfish juega dama D8. Te preguntarás, ¿y por qué no ahora H6 pensando en frenar el avance del peón bastante bastante molesto? H de las blancas. Bueno, es que esto facilitaría la continuación dama F5 seguido de alfil E4 y las blancas entrarían de modo brutal hasta H7 casi de manera imparable. Las negras podrían responder con un torre a E8 con idea que si ahora las blancas siguieran con alfil E4, entonces torre por E4, evitando la amenaza de mate. Pero tras D por E4, la ventaja blanca sería decisiva. Calidad de más para ellas. Así entonces, el sentido de la jugada dama D8 del jugador de negras. Continúa alfacero con H6, G6, torre 1, caballo C7, alfil D2, A5, A4 y B6. Y es que si B5 de manera directa, hubiera seguido un A por B5, caballo por B5 y vemos que el peón A de las negras quedaría algo débil. Así es que el negro se remite simplemente a consolidar su posición en el flanco de dama. Torre 2, torre 8 y torre por E8, jaque. En mi opinión, creo que torre A, E1 también era posible. Digamos, intentando ejercer presión por la columna abierta E. Pero esta captura tiene algo de sentido, no están las torres comunicadas, así es que a la siguiente las blancas traerán una torre a la columna E. Continúa la partida con caballo por E8, torre 1, torre B8, B3, sosteniendo así el flanco de dama. Caballo C7, torre 2, torre A8, rey F1, torre B8, alfil H3, torre A8, torre 4, torre B8, torre 1, torre A8, alfil C1 y torre B8. Y es como que Stockfish no haya un plan claro para progresar y entonces se mantiene a la espera. Torre 2, alfil F8, mirando así su propio forado en G7, pero además habilitando la mirada de la dama negra, que en combinación con el caballo de C7, estarían capturando al peón de 5, así es que alfa 0 replica con torre 5. Alfil D6, torre 1, alfil F8, alfil G2, protegiendo en D5. Alfil D6, alfil D2, torre C8, alfil F4, dama D7. Aquí mala era aceptar el cambio de alfiles con alfil por F4 porque tras dama por F4 buscando el mate en G7, tendrían que defender las negras con dama F8, seguiría D6 y la ventaja de espacio y movilidad de las blancas sería ya un problema casi sin solución para las negras. Así es que en este orden va la jugada dama D7. Ahora G4, más ganancia de espacio. Además se está evitando solapadamente el avance F5 negro, saca la cuenta por ti mismo. Continúa el negro con torre 8, torre 4, torre D8. Y este podría considerarse el error de la partida. Primero, por supuesto no la jugada caballo por D5 porque las blancas ganarían inmediatamente con torre por E8. Jaque, dama por E8, alfil por D6, pies además. Y bueno, tampoco servía la jugada torre por E4 por D por E4 y los avances de peones blancos en el centro serían letales para las negras. Sin embargo, parece ser que la jugada correcta acá a este torre E4 era F6. Jugada correcta pues tras un dama G3 seguiría alfil por F4, dama por F4 y torre F8 y las negras hubieran aguantado mucho mejor la posición. Interesante es F6. Pero bueno, no se hizo. Torre D8, error de la partida. Alfil G5, toca la torre. Torre 8, dama F6. Amenaza descarada de Jaque Mate en G7. Alfil F8 por tanto, para evitarlo. Y ahora dama C6, una jugada de progreso importante. Y acá Stockfish no le queda más que cambiar las damas y juega dama por C6. Y tú dirás, ¿por qué está obligado a cambiar las damas? ¿Qué pasa si dama C8? Bueno, fíjate que hay un concepto de pieza clavada, es decir, el caballo en C7 y continuaría torre por E8. Entonces, tras dama por E8, no se podía caballo por E8 porque se caía la dama en C8, continuaría dama por C7, pieza más para las blancas y esto sería todo para el jugador de negras. Entonces, tras este dama C6, forzado dama por C6. Continúa la partida con d por C6. Y tenemos un peón pasado para alfa 0, el peón de C6. Además, pareja de alfiles en una posición ya muy favorable para estos. Así es que la ventaja ya se podría decir que es decisiva a favor de alfa 0. Continúa el juego con alfil d6, f4, rey f8, f5, g por f5, g por f5, torre por e4, alfil por e4. Nuevamente, pareja de alfiles en posición abierta. Esto será pan comido para alfa 0. Alfil e5, f6, tocando en h7. Esto provoca el retroceso del rey a g8 y ya se aleja del centro. Alfil f5, caballo e8, rey f2, alfil c7, rey f3. El rey blanco comienza a progresar en la posición alfil b8, alfil f4, alfil por f4. Y es que si se hacía otra cosa como caballo c7, por ejemplo, seguiría rey e4 y el monarca blanco se mete a terreno enemigo de manera letal. Así es que Stockfish decide jugar alfil por f4. Rey por f4 responde alfa 0 y acá el jugador de negras abandona la partida. Y es que el rey blanco penetrará hasta apoyar a su peón c en la coronación o en su defecto este rey se va a zampar los peones negros en el flanco de dama. Así es que nada que hacer para Stockfish y alfa 0 vuelve a ganar. ¿Qué te ha parecido esta partida? Impresionante, ¿verdad? Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo. Como siempre, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan con una donación. Por supuesto, te vuelvo a recordar, adquiere tu curso, juega como feature del gran maestro Igor Smirnov, que está con un increíble 50% de descuento simplemente por entrar al enlace que te dejaré en la descripción del vídeo, por ser seguidor o suscriptor del canal Partidas Inmortales de Ajedrez. Te quedan apenas tres días. Apúrate y adquiere tu curso. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo en nuestro canal.